¡Suscríbete al canal! 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 No creo que Faustino pueda denunciarle, porque Luis es buenísimo. Ya, caremoja, yo no era la hembra que estaba pensando, pues. No. Yo no tengo ni idea, Fausto, pero yo sí te voy a decir, ve, bendito sea el señor de los milagros que nos escuchó, porque qué lengüita le da mujer, ¿no? No, gracias, señor de los milagros, ¿y sabes qué? Vea, me quité tremendo chicharrón de encima y con el partido que yo tengo mañana, mordicho, eso me va a motivar más. ¿O no, amor? ¿Me crees o no? Pues era creerle, porque qué más, pásame el niño. Eh, mami, ¿cómo así que? A creerle, ¿ah? Vea, caremoja, ¿sabe qué es lo que tenemos que hacer mañana después del partido? Mordicho, vamos a celebrarles con todas. O sea, a lo pasado, guisado. Mejor dicho, eso ya hay que enterrarlo, ya eso al olvido. No, pero venga, muchachos, ¿por qué no más bien celebran ustedes dos junticos en pareja, ¿sí? Además, vea, yo les doy mi bendición de padrino. Además, ustedes saben que yo no puedo acompañarlos porque es que yo me tengo que volver para Bogotá. Espérate, caremoja, ¿de qué estaba hablando? ¿Cómo así que te tienes que volver para Bogotá? Bueno, usted nadie lo está echando, usted sabe que está en su casa. No, 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 sí, socio, eso yo lo sé. Lo que pasa es que, vea, vos sabes que yo estoy pendiente de ese apartamento allá en Bogotá que me van a entregar el que yo voy a alquilar. Eh, no, es caremoja, o sea, ¿vos todavía seguís en la cabeza con lo de la publicidad? Y entonces, ¿qué yo voy es con toda, Fausto? Además, vea, yo tengo que llegar a grabar el otro capítulo de Los Cuentachistes, pues. Hayan estado felices. Eh, caremoja, ¿y de cuándo acá? O sea, ¿de cuándo acá usted cree humorista, pues? Yo no me había esa, pues. ¿Qué? ¿De cuándo acá? Hombre, Fausto, desde que yo escuché, ve, la risa de la gente, los aplausos de la gente, sí, yo ahí me di cuenta que yo era un visionario de la alegría, un ladrón de sonrisa. Un visionario de la alegría. Caremoja, eh, caremoja, vos tenés fiebre, pues. Oigan, a este, si ve, me está yendo tan bien que lo más seguro es que me metan al elenco. Es más, va a ser más famoso que hoy. No, entonces, ¿qué? Pues, ¿cómo le llamamos a este, man? ¿Cómo es que llamase humorista famoso, hombre? No, pues, te voy a dejar otro trompo en la uña, pues. ¿Cómo les parece que después de 10 programas que uno le gana y le dan un carro y ya me gané el primero? No, espérate, que de moda, que ahí sí me gustó, ¿sabes qué? No, pero dicho, yo te voy a acompañar. No, es que yo también soy su pane, yo no lo voy a dejar solo, amor, usted sabe que. Con unas paticas tan corticas, o sea, eso hay que hablar allá para que le arreglen los pedales, porque a hijos perros no le alcanza. Ay, Pausto, no te molesta. No, él está contento con el programa, no te moleste. No, muy contento. Claro. Con razón no te habías querido separar, ¿ah? Vivi, mi amor. ¿Por qué no me habías dicho que estabas embarazada? ¿Por qué? Mamita, tienes todos los motivos para estar así, mamá. ¿Ojalá que tengo motivos? Que los tengo todos, ¿oíste? Mamita, yo sé que tienes todas las razones para que estés disgustada, mamá. Gracias, tan amable tú, ¿ah? Mira, Vivi, yo no sé ni qué cara ponerte ni qué decirte. Mi vida, estas maneras no son fáciles para que uno las domine, ¿sí me entiendes? ¿Para mí qué? Para mí son muy fáciles, ¿ah? No, mami, pero me imagino que debe ser peor, mi vida. Mi amor, mira... ¿A qué viniste, Ibarrené? ¿Me vas a decir ya a qué viniste? Mi amor, mi amor... ¿Me vas a mirar a los ojos y me vas a decir la verdad de una esposa? Cálmate, mi vida, yo te explico, mira. Yo primero te pensaba decir las cosas. Yo te pensaba decir lo de Yadira. Fue con tiempo, pero viendo que tu embarazo no se fuera a maltratar, mi vida. ¡Qué alivio! Gracias. Tampoco es para que pienses así, pues. Me vas a mirar a los ojos y me vas a responder. ¿A qué viniste, Ibarrené? Vas a ponerte la cara, Yadira. No jodas, yo me llamo Viviana. Mira. Tú nunca pensaste separarte de ella, ¿verdad? Dime la verdad. Que me mires a los ojos y me respondas. Mami, yo nunca pensé que ella fuera a salir embarazada, mi amor. ¿Tú me estás mamando en aire? ¿Cómo dejaste preñar a esa mujer? Pero lo que pasa es que yo no pensé nunca... Claro. Como los tíos se tienen con el pensamiento, ¿verdad? No, tampoco es así, bebé. Tampoco es así, mami. Yo pensaba que las cosas hubieran podido salir mejor. Yo nunca me imaginé que esto iba a salir así, mami. Cada vez que digo una baila, las estoy embarrando más. Mami, por fin dijiste algo de sentido, ¿verdad? Vivi. Mami, mira. Yo no quiero. Mejor dicho, yo no busqué que esto pasara así, mi amor. Yo te iba a decir las cosas con tiempo, pero se dieron las vainas y yo me enredé, mi vida. Créemelo, mi amor. Es que yo no puedo creer que... Yo no puedo creer esto. Yo no puedo creer lo que nos estás haciendo. ¿Cómo me vas a engañar de esa manera? Ay, yo no quiero... Ya no quiero hablar más de esa vaina. Yo me siento mal. Pero preciosa... Nosotros estamos mal en esta situación. Y estoy aburrida de estar en esta casa encerrada. Mi papá me salió de la casa. No tengo mío, no tengo nada. Ay, gordo, yo te necesito, no, no. ¿Tú entiendes esa vaina? ¿Tú entiendes esa vaina? No sé, bebé, pero... Dame tiempo, mami. Sí. Yo quiero que te quejes esta noche conmigo. Fíjate conmigo, gordo, por favor. No me vas a dejar sola. No me vas a dejar sola. Tengo una cita con el presidente del club. No puedo dar declaraciones ahora, ¿sí? Pero ahora les puedo decir esto. Es que el próximo torneo lo juego con la verde. Eh, qué bueno, muchachos. Bien o qué. ¿Qué más? ¿Cómo están? ¿Qué hubo, hermano? Bien o qué. Entonces, este berraco como está, grandote hombre. ¡Qué marinita! ¿Qué más? Mi alegría tenerlo de nuevo por aquí. Tan bella. Me hizo una falta, mi amor. Pero así que no me lo dejan en paz. Así que sí. Eso fue una cosa muy loca, muy loca. Mira, marinita, ¿sabe qué? Le tengo una sorpresa, mi amor. Vea. ¿Y esto? El aguinaldito, mami. Ay, usted siempre tan bello. Claro. Venga para ti. A ver. Me voy a dejarle un besito. Ah, dos paquetean tres. Vea. Vea. Tan bonito. Vaya pues, vaya pues que el doctor Osa lo está esperando. Listo, marinita. De seguida hablamos, ¿no? Bueno. Doctor. René. ¿Cómo me llevas? Hombre. Bienvenido de nuevo a su casa, René. Gracias, René. Muchas gracias. Hombre, lo estaba esperando. ¿Sí? Sí, para que firme el contrato y para que se ponga a partir de enero a órdenes del nuevo técnico. ¿Y quién es? ¿Quién es? Juan José Peláez. Ah, qué verraquera, hombre. ¿No lo va a leer? ¿Cómo se le ocurre, doctor? Ah, con todo lo que hizo el club por mí mientras yo estuve en la cárcel. ¿No ve que siguieron pagándome el sueldo sagrado, sagrado? No, doctor. Yo seré de todo. Está bonito, pero no desagradecido. Es lo menos que podíamos hacer, René. Gracias, doctor. Bueno. ¿Y cómo van las cosas? Pues, hombre, mucho mejor ahora que estoy acá afuera. Solamente me falta arreglar un problemita ahí con la justicia, pero ya casi. Ah, no, pero eso se arregla, yo sé. Sí, Dios quiera, pero es que parece que no va a ser en el tiempo que yo necesito. ¿Y entonces? Pues, no sé, yo voy a mover cielo y tierra, hombre, para alcanzar lo mío. Hombre, concéntrese en lo que usted sabe hacer. Déjele los problemas legales a los abogados. Menos mal puede viajar dentro del país y jugar el torneo local. Sí, sí, doctor, pero es que la fan mía es porque yo quiero ir a jugar el mundial, ¿sí me entiende? No, yo lo entiendo, yo lo entiendo, pero espero que usted también entienda que mi mayor interés es por lo que usted puede hacer por nuestro equipo. Sí, señor. Venga, doctor, usted me necesita todavía para algo más. ¿No? ¿Tiene afán? Sí, es que tengo que ir a encontrarme con el coronel este que me apresó. ¿Creen que sea prudente? Pues, hombre, doctor, yo voy a hablar con él para ver si me da una luz para archivar ese caso mío que me está persiguiendo. Es como un fantasma todo el tiempo. Bueno, René, pues, mucha suerte. Bueno, muchas gracias, doctor. Oye, ¿me venía al equipo o no? Bueno, gracias. Hasta luego. ¿Aló? Ay, ¿qué, Nacho? ¿Mi llave qué? ¿Cómo anda la vaina? ¿Qué hubo, hermano? ¿Qué pasa? Estuve ocupado, hermano. Oh, así, cuadro, necesito un dos tuyo, mi llave. Urgente. Ay, ¿qué se metió ahora? Bueno, te voy a tuta, pero espérate. No, padre, necesito que me dejes un cuarto para hoy. No puedo llegar a la casa. ¿Tú sabes qué, Viviana? No, 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 no. Olvídese, hermanito. Usted sabe que Yadira es amiga mía y yo no le puedo hacer eso. Oye, pero ahí estás tú pintado, ¿oyí? Oye, tú si eres mal pensado, Nacho, no es para esa vaina, ¿oyí? Hermano, es que yo no estoy pensando nada y a mí no me interesa saber lo que usted me quiera contar porque de todas maneras te va a hacer lo que se le dé la gana. Padre, hágame el favor. ¿Por qué es así, mi llave? Hágame el 16. Ya te dije que no, hermano. ¿En serio, Iván René? Es que, hermano, le doy un consejo. Deje de estar diciendo tantas mentiras, hermano. Ponga la cara. Se ha frentero por lo menos una vez. O sea, la que te cae a ti. Sí, Nacho, yo le voy a decir. Pero ahora no, mi llave. No quiero dañar el diciembre. Tan considerado usted, hermano. Pero ¿sabe qué? Ese es problema suyo. Bueno, le voy a decir en enero, pues, para que vea todo, para que te tranquilice. Eso. Siga acechando mentiras de verdad. ¿Dónde va a terminar? ¿Sabe qué, Iván René? Tengo que trabajar, hermano. Nos vemos. Chao. Nacho. Nacho. No, a este mamá me va hablando solo, ¿sí? Comió picante mínimo. Ahí está Nacho pintado. ¿Cómo va? Oh, papá, se se me enreda. No, a ver qué es lo que pasó. Fuentes oficiales indican que Pablo Escobar Gaviria murió en la... Ay, así. Ay, vean lo que terminó este señor, hombre. A mí me hubieras ido mejor quedarse en la cárcel, ¿no me da? Por estar queriendo seguir en la amiga. Eso se veía a venir, ¿no? No, pues, es que parece que este señor era el único que no veía venir semejante avalanche. Devolvámonos, René. Esto es calento. Sí, peor. Cada uno para su casa porque de eso se va a poner peor. El señor lo quería con un héroe. Eso es cierto, hermano. Y además, con esto que está pasando, ese coronel no lo va a recibir. No, no, no. Camine para la casa. Camine, no me vas. No, qué peligro. Primicia de la cadena Caracol de Colombia. En un sector del barrio La América, en la 45 con la 74, fue abatido Pablo Escobar Gaviria. Informa la cadena Caracol desde la ciudad de Medellín. Son las 3 de la tarde, 33 minutos. Entonces, la información que se tiene en este momento es que fue abatido el jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria. A ver, insistimos en la información. Pablo Escobar Gaviria habría sido de banza por el bloque de búsqueda en la propia ciudad de Medellín. El narcotraficante fue ubicado por los miembros del ejército y la policía durante un operativo cumplido en un sector muy concurrido. Al parecer, el desespero del confronto... Ay, mi amor, ¿ya te enteraste? Uy, sí. La cosa está bien maluca, ¿oyó? No, no, no. Menos mal que ustedes juegan en Barranquilla y no en Medellín porque con la muerte, señor. ¡Qué miedo! La cosa se va a poner bien complicada en este país. Y más aquí en Cali. Sí. Y por eso hay que estar muy tranquilos y no echarle más leña al fuego. ¿Y eso a qué viene? Pues a lo que viene del programa que te invitaron. Ay, mira, Freddy, no me gustó para nada lo que vos y Valderrama se dijeron. No, es que no está bien eso. Ustedes dos son compañeros de la selección y no se pueden tratar de esa manera. Son cosas de fútbol. Sí, pero no está bien. Mire, yo sé que a usted no le parece bien, pero es que a Valderrama había que ponerlo en su cinta. Ese man se cree entonces el mandamás en la selección, el mandamás en los clubes. No, lo que falta es que ven y mande también aquí en mi casa. No, no, no. Es que es ni vos, ni él, ni nadie, Freddy. Y por si no te diste cuenta, ustedes dos lo único que hicieron fue servir de voz para que el señor se le subiera el rating. Bueno, tampoco me hable así. Pero la verdad, yo sé que a vos no te gusta que te diga las cosas como son, pero así son. Mira, Freddy, ustedes los futbolistas no se pueden dejar picar la lengua de ningún periodista. No me voy a bañar, mejor. Eso. Anda, bañate con agua bien fría para que aquelare estos dos pensamientos. ¿Qué hubo, Diana? Es Caridad. Vea, no vaya a decir que soy yo, ¿oyó? Ay, Caridad, ¿qué pasó? ¿Le pasó algo al niño? No, el niño está bien, pero necesito hablar urgentemente con usted. ¿Qué, pero qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué la escucha así? Vea, Dianita, ahorita no le puedo contar, pero necesito ir a Cali a hablar con usted, ¿oyó? Vea, que Freddy no se vaya a enterar. Ay, Caridad, pero pues no sé, al menos contame, decime algo. Vea, ahorita no le puedo contar nada, pero yo apenas llegué a Cali, la llamo y hablamos. Chao, chao. Oh, mira, es que el mierdero lo empezó, fue Freddy. Oye, yo estaba quieto. Sí, mono, pero tú le echaste más leña al fuego. Ay, entonces me quedaba callado, Clarice. Ay, no, hermana, ahí, tú estás dándome duro. Y yo callado, delante de todo el mundo, en televisión. Sí, porque es que tú últimamente, yo no sé qué es lo que te pasa, que estás como un foforito, oye. Con los años te has puesto como pibola. O foforito no. El man llega con los taches arriba. Pa, pa, oíme a mí. Eche, yo, ¿qué hice yo? Deféndeme, eso fue todo lo que hice. Mira, ambos se dijeron cosas que no se tenían que decir, por lo menos no en televisión. Eso me pareció muy maluco. Ustedes, bueno, si iban a hablar, tenían que hablar los dos de frente, por allá lejos. No que todo el mundo se diera cuenta. Ah, claro, y lo que pasa es que a mí el partido el domingo, la verdad es que a mí me tiene azarado esa vaina. Como todos los partidos. Como todos, no, claro, y no, afuera, como todos. Esta es la oportunidad que yo tengo para ser campeón de Colombia. Que yo, que en el ciclón no pude, con los azucareros tampoco. Es chisime ahora, entonces, ¿cuándo? Ay, no, sí, mira, si eso es para ti, es para ti. No hay que pasar por encima de los compañeros para lograrlo. Oye, hablé con el señor Jabún. Me dice, no, que el equipo está barro de billete. Entonces, ¿qué opción tenemos? O que da campeón, o que da campeón. No hay de otra. Lo que faltaba, qué mano de periodistas, papá, vea. La paciencia, amigo, pues esto no le sirve. René, René, una pregunta. René, René, ¿qué opina usted de la muerte de Pablo Escobar? ¿Cree usted que murió un amigo, René? ¿Cree usted que murió un amigo? Que va, déjelo tranquilo, hermano. ¿Usted por qué pregunta eso? ¿Vas dejando la huevonadita? ¿Está lo involucrando con todo? No, hermano, espere, espere. No, 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 no. Vea, él es un futbolista. Si están buscando mafiosos, están equivocados, pues. Por periodistas de mierda como ustedes, es que resultó en la cárcel pagando por lo que no hizo. A ver, papá, ¿sabe qué? Señores, yo voy a dar una declaración sobre este caso, pero no lo voy a hacer ahora, lo voy a hacer mañana en una rueda de prensa a la que los invito, pero ahorita déjenme entrar a la casa, hermano. Permiso. ¿Permiso? Quítate ya, hermano, quítate ya. No, no jodan. ¿Qué va? Entonces, Iguarrey, no le ha llamado, ¿verdad? No, no me ha llamado. ¿Segura? No, no me ha llamado, mija. Que esta ciudad tan peligrosa que está, él por allá en la calle sola y todo. Ay, no pienses eso. Las malas noticias son las primeras que llegan. No te preocupes, vete a acostar. Pero es que él siempre llama, Piedad. Igual René siempre me avisa dónde está, con quién está todo. Y mire. Bueno, alguna razón debe tener. Seguro cuando llegue te va a dar una explicación. Tranquila, niña. Me voy a acostar, ¿viste? Piedad, venga. Piedad, es que yo siento, mira, Iván René está como raro. ¿Raro? ¿Como en qué o qué? Usted sabe, Piedad. Como cuando los hombres están raros. ¿Será que él tiene otra mujer? Ay, niña, ¿qué es eso, ah? Tú sabes que Iván te quiere. Además, no pienses de tanta bobada, sácate esas cucarachas de la cabeza. Mira, ¿sabes qué es lo que pasa? Cuando uno está en embarazo, se siente muy inseguro. Te das cuenta y eso le hace mal al pelado. Ya, no pienses de tanta bobada. Hasta mañana, mi amor. Hasta mañana. Que descanse. Gracias, mija. Voy a apagar aquí, ¿oíste? Apague. Apagar aquí, ¿sabes qué? Ay, al fin se durmieron los niños. ¿Y qué le pasa al niño mayor de la casa? Ay, Magnolia, que estoy muy preocupado. ¿Por qué? Es que, vea, la meta era recuperar mi libertad. Y ahora que la tengo, entonces me toca hacer otra cosa para poder volver a jugar en la Selección Colombia. Ay, mi vida, pero una angustia la ve, René. Pues sí, mami, pero yo no me puedo quedar quieto. Yo algo tengo que hacer porque yo no me puedo quedar sin ir al Mundial. ¿Pero qué más podemos hacer? No sé. No sé, y eso es lo que a mí me dice. Espera, que yo no sé qué hacer. Además, ¿qué tal que con este tema de Escobar vuelva y se alborote la cosa y entonces la justicia me la quiera montar otra vez a mí? No. No, es que eso ya no puede pasar porque es que ya demasiada injusticia que se han cometido con usted. Ay, René, mire que yo estoy con usted y juntos vamos a dar la pelea. Va a ver que usted va a jugar en ese Mundial como titular de la Selección Colombia. Venga, y a todas estas, usted tiene que pensar muy bien lo que va a decir mañana en la rueda de prensa sobre ese señor. O yo. ¿Usted qué va a decir? Ay, mi amor. Acuéstese más bien, ¿sí? Ay, mi amor, ¿y tú qué haces aquí despierta? Mira, aquí estamos esperándote. ¿Dónde estabas? ¿Qué? ¿No me vas a contar o qué? No te lo puedo contar. Yo soy tu esposa, Iván, René. ¿Dónde estabas? ¿Cómo así que no me puedes contar? Mi vida, no es que no quiera, no puedo. ¿Y por qué no puedes contarme? Bueno, porque si te cuento se daña la sorpresa. No, pues que sorpresota la tuya. Para llegar hasta ahora tiene que ser full sorpresa. ¿O no? Estaba hablando con unos amigos y se me fue el tiempo y no pude llamarte, mamá. Pero se te fue full, Iván. Oye, ¿pudiste haber una llamadita avisado? Oye, ¿tú nunca haces eso? Tienes razón, mami. Si no son las vainas, gorda. Eso no es así. Pero bueno, pues. Disculpa mi vida, ¿sí? No sé. Bueno, está bien. Si te sientes tranquila, contándote la verdad, te la voy a decir. Va para esa. Agárrate, porque es una notición. A ver. Imagínate que estás hablando con unos empresarios argentinos y dices, adivina, me quieren llevar para allá, ¿cómo te parece? ¿No sabes que nos vamos a vivir con el pelado argentino? Bueno, tú sabes que hay que arreglar algunos asuntos, de pronto el traspaso de los tiburones para allá. Bueno, ¿sí me entiendes? Pero, poquito a poco vamos arreglando esa vaina. Y ese muchacho, ¿cómo está? Bien. ¿Cuántas pataditas te ha metido ya? Bastante. Caramba, pero yo me aterro. Mira cómo hago yo esas barrigas. Te es bonita, mami. No seas chicanero. Ese muchacho, carajo. ¿Con qué pierna irá a patear? Y ahora vengo yo trayéndolas a grosuro, ¿oís? ¡Alarar! ¡El Pauta! A mí me llaman el Tino y vengo del Popular Soy el niña de mamá y en el barrio el que corre más Rumba aquí, para andar allá que esa en la cancha no se va a notar sea flaquita, rellenita, alta o bajita y la cancha siempre en cancha ¡Oiga! Mi cintos, pino mamacita tu balsa de acana y es el sartín de Colombia y el rumba orgullo de tu lugar ¡Mirad, eh! Mi cintos, pino tu balsa de acana soy popular y no te llaman el crack y el rumba orgullo de tu lugar representando a mi tierra colombia ropa orgullo de tu lugar la rumba en fútbol mujeres y no hay más más no hay más más para no pero eso es un absurdo la gente de la federación de su país se ha vuelto totalmente loca ¿cómo piensa que usted puede jugar y que puede jugar todos estos partidos solamente un semestre? doctor, pero es que ustedes también tienen que entender nosotros nos estamos preparando para el mundial Ah, prepararse para el mundial es todo bien, pero no a esta nuestra, porque nosotros necesitamos que usted esté dentro del equipo todo el tiempo. O sea, o sea, eso quiere decir que no me van a dar el permiso, ¿ok? No, no, le vamos a dar el permiso, pero lo hacemos así. Prende esta lista y usted decide solamente cuatro partidos. Ah, doctor, o sea, cuatro partidos. Cuatro partidos, sí, cuatro partidos. Y atenti que estos cuatro partidos no intervenen en la Copa de Europa, porque el Parma no les va a pagar porque usted esté afuera al riesgo de tener un tipo de lesión. Decida solamente cuatro partidos. No, por eso. Ah. Buenos días y gracias por aceptar mi invitación. ¿Vale? No, momentico, momentico, es que yo no voy a responder preguntas, ¿sí? Sí, quiero hablar de un tema bien concreto y que les quede claro a todos ustedes y a todos los que escuchen esta declaración, en el país y en el mundo. A ver, yo como cualquiera de nosotros, lamento mucho la muerte de un ser humano. El Pablo Escobar que yo conocí fue una persona que hizo algunas cosas buenas, entre ellas pues iluminar muchas canchas por todo Medellín, y en su momento yo fui agradecido con él por eso. Pero también hago parte de las personas que repudió los actos vandálicos que hizo Escobar, como poner bombas por todo el país, mandar a matar policías y muchas otras atrocidades que cometió contra gente buena en este país. Yo les quiero pedir un favor bien grande. Cerremos ese capítulo de mi vida. ¿Por qué razón? Porque eso no tiene nada que ver con mi vida profesional. Y eso me está afectando a mí, está afectando a mi familia, a mis hijos. Yo quiero empezar mi vida de nuevo, así que ahora en adelante les pido a todos, por favor, acepto, cometí un error, violé una ley por desconocimiento y pagué nueve meses en la cárcel, pero bueno, ya pagué, entonces por favor, que de ahora en adelante, si quieren conversar conmigo, hacerme una pregunta a mí, que sea del tema futbolístico, ¿sí? De mi trabajo acá en Los Verdolagas o cuando trabajo en la Selección Colombia, donde jueguen como portero, a la orden. Pero con otros temas hay gente que está mejor capacitada o más involucrada en esos temas para hablar de eso. ¿Conmigo o no? Muchas gracias, eso es todo lo que quería decir. ¡Iván, mijo! ¡Iván, espérate ahí un momentico! Oye, tú llegaste tarde anoche, ¿ah? Full tarde. Estaba hablando hoy con unos amigos brasileros. Ajá, échame otra de vaqueros, ¿oíste? Ese cuento se lo come Yadira, pero a mí no me vas a embolatar con esa vaina. No, mamá, ¿y por qué estás así? No te entiendo, ¿qué pasa? No, yo no te entiendo, yo lo único que te digo es que no hagas curso de embustero, porque a mí no me vas a enredar. No vas a empezar a repetir la historia de tu papá, Iván René. Oye, mira, no hagas sufrir esa pelada, es una buena muchacha, oye. ¿Esa es la que te cae a ti? ¿Cuál historia voy a repetir yo? Ah, pues, yo tengo que irme, mamá. Bueno, tengo que irme, pero piensa en lo que te estoy diciendo. Párame bolas, ¿oíste? Va para esa, mami. ¡Deja la vaina, deja la vaina! San Antonio ya se va, señora Santana, ¿por qué llora el niño? Por una manzana que se le ha perdido, señora Santana, ¿por qué llora el niño? Por una manzana que se le ha perdido. Ay, señora Santana, ¿por qué llora el niño? Ay, caridad, ¿la cosa fue tan grave? Ay, tierra, Emilio se fue de la casa. Ya no va a volver más. ¿Pero por qué? Pues, por esa bendita manía que tiene mi mamá de estarme manejando la vida todo el tiempo. Ay, caridad, me parece terrible, ¿y vos por qué no la pones en su lugar? Todas las veces del mundo la pongo en su lugar, Diana, y a veces lo hace a escondidas mío. Tanto que terminó aburriendo una persona tan buena como Emilio, un hombre que me aceptó con hijo de otro y todo. No, pues, terrible. No, es que esa señora como que no aprende, ¿no? Por lo que tengo entendido, tenía la misma costumbre con Freddy. Mi mamá no aprendió y me terminó perjudicando porque Emilio ya no se echa para atrás. Ella tomó su decisión y él se fue. Ay, caridad, pues, mira, yo lo siento mucho. Ay, no sé, de pronto si lo buscas... Diana, a Emilio le habían ofrecido un trabajo fuera de Colombia que él no había aceptado por quedarse conmigo y con mi hijo. Ah, imagínate. Y ya se fue. Bueno, ¿y qué vas a hacer? Diana, por eso vine hasta acá, porque yo necesitaba hablar con vos. Yo necesito conseguir un trabajo de medio tiempo. Yo quiero terminar mi carrera de comunicación social. Yo como sea voy a sacar eso adelante, pero necesito una mano para poner una distancia con mi mamá. Yo no me voy a quedar allá en Buenaventura, que mi mamá me siga controlando la vida. No, 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 terrible. No puedes seguir siendo así. Por eso vine a dar, Diana, para que me colabores con eso. Mire, yo con todo el amor del mundo la ayudaría. Pero pues es que igual, yo ya me voy con Freddy para Brasil. Sí. Ay, ok, pues no sé, se me acaba de ocurrir una idea que puede ser, no, es demasiado loca, pero pues si a vos te parece, yo puedo mirar qué puedo hacer. Decime. Pues imagínate que representante de Freddy se me puso la orden para ayudarme a conseguir trabajo y estudiar allá en Brasil. Y pues, no sé, ese favor lo puedo utilizar, no conmigo y no con vos. ¿Cómo así? ¿Vos me estás hablando que yo me vaya para Brasil? Sí, obviamente vos vives en una casa aparte, no con nosotros. Pero ¿no te parece una muy buena oportunidad? Pues me parece maravilloso, me parece muy chévere, Diana. Pero, pues, yo sé que Freddy no va a aceptar eso. Pues por eso no te preocupes, que yo sé muy bien cómo le puede sonar la cosa. ¿Qué más, hombre, René? Eh, tan rápido me llamó para convocarme a la selección. Usted es un vacanzote. ¿Qué más quisiera, hombre, René? Pero vos sabes que tenés una restricción bien delicada con la justicia y que no puedes salir del país, ¿cierto? Pues sí, profe, pero uno le hace. Yo juego los partidos que toca acá en Colombia con la selección. Usted sabe que yo me quiero pelear de tú a todo ese puesto con Córdoba. Vos podés pelear el puesto con Córdoba en el mismo territorio, en la cancha. Pero con los gringos no podés pelear aún. ¿Qué pasó ahí? ¿Malas noticias o qué? Lastimosamente sí, René. Recibí una noticia de una fuente confiable. El asunto es que, según me dicen, si yo a vos te convoco a la selección, así la justicia colombiana te absuelve y te levante la restricción para salir del país, los gringos te van a negar la visa de entrada. Ahí están pintados esos gringos con su paranoia, homies. No, es que no es justo, hombre. Yo también estoy ofendido como vos, hombre. Es que esta gente que se ha creído, pues... El caso, René, es que aquí todavía algo se puede hacer. Y es que te tenés que mover por lo alto, hombre. Si vos querés jugar el mundial con la selección. Sí, sí, sí. Porque yo estoy viendo muy complicado el panorama tuyo. Gracias. Clarisa. Clarín. Siéntate ahí, mía. Gracias, oíste. Clarisa, te buscan por aquí. Joder, Nacho. Le he echado cabeza a este asunto por todos los lados, manito. De aquí para allá y de allá para acá, mi brother. Y estoy desesperado, cuadro. ¿Es de quién le echamos la culpa, man? Eche, ¿qué? ¿Tú qué? ¿Me estás remedando a mí? Entonces. Eche, yo sé que la culpa la tengo yo, loco. Pero es que, no va. Si sigo así, tenso como estoy, me va a dar un patatú, loco. Pues para que no le dé un patatú. Defínese, hermano. Se queda con una o se queda con la otra. Igual le va a tocar responder por los dos peladitos. ¿Y tú crees que yo no le he tirado ya a cabeza esa nota? Ajá. Es que ya ni con Yadira ni con Viviana yo me hallo, loco. Ajá, ya. Y ahí, ¿qué podríamos hacer? Ya, ya sé qué vamos a hacer, hermano. Déjelas a las dos y se consigue una más tonta. Ay, está muy pintado. Batidor de helado, te dice. Bueno, Vivi, entonces, ¿qué va a hacer, hermano? ¿Qué voy a hacer? Ajá. Ojo, ahora quiero montarme un cohete y zamparme fuera de este planeta, fuera de la estratosfera y regresar en tres añitos para ver si la vaina cambia. Buena, buena. Este mar, ¿qué le pasa, hermano? ¿Usted se embobó o qué? Cuando usted vuelva, el problema va a ser así de grande. No, hermanito, usted lo que tiene es que comportarse como un varón. Usted ya no es un culicagado, usted cometió un error. Sí, está bien, todos lo cometemos. Pero es que usted tiene que poner el cachete, hermano Madure. ¿Usted es serio? No, y precisamente me viene acá este chicharroncito ahora en la final del campeonato. Esta vaina solo me pasa a mí. Ah, no, 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 un momentico, hermano. Es que usted no puede permitir, siendo un profesional, que su vida personal interfiera en sus asuntos profesionales. Eso sí no puede ser. O es que usted cree que la hinchada de los tiburones van a decir... Es que no jodas que Iván René está malito, tiene problemas en la casa. Entonces, no, hombre, que juegue mal. Señor. Lo cuelgan, hermano. Bueno, pues yo tenía un poquito de pena de venir acá a tu casa, ¿no? Pero, pues, como tenemos esposos que juegan en el mismo equipo y eso... Claro que sí, hombre. Entonces, mira, yo te voy a decir una vaina. Tú siempre vas a ser bienvenida aquí, las veces que tú quieras. Además, a mí me queda mucho tiempo libre, porque yo despacho a los pelados temprano, ellos se van y me quedo aquí como sin hacer nada. Entonces, podemos ir al centro comercial, hacer compras, el mercado, todo eso. Ay, gracias, Clary. Ay, con mucho gusto. Ay, ¿cómo va ese pelado? Aquí va, creciendo. Bien. Oye, te quedó bonita la casa. Gracias. Sí. A la orden, ¿sabes? Cuando quieras me llamas y yo te voy a hacer toda esa vaina. Muy bonito, muy bonito. Ah, sí. Clary. Clary, mira, yo estoy desesperada. Ya no sé qué más hacer. Mira, te voy a contar esto porque te tengo confianza a ti. Iván René tiene otra mujer.